Un feliz sábado tengan todos, queridos hermanos. Espero se encuentren muy bien hoy. Le doy la bienvenida a los que nos ven a través del canal de YouTube. Sean bienvenidos todos. En esta ocasión, en nuestros minutos de salud, les voy a hablar sobre una enfermedad que de y es el paludismo o también conocido como malaria. Esta es una enfermedad febril aguda. Febril quiere decir fiebre, por lo tanto, al presentarla, la fiebre va a ser uno de los síntomas que van a aparecer con más frecuencia. Justamente el jueves, 25 de abril, se celebró el Día Mundial del paludismo. ¿Pero qué en sí es el paludismo? Es una enfermedad en la cual un parásito del género plasmodium se va a transmitir a través de la picadura de un mosquito, como se ve ahí. El mosquito deposita la larva donde está el parásito del género anófeles. Este tipo de mosquitos del género anófeles se encuentra en todo el mundo, pero mayormente en zonas tropicales, subtropicales o templadas. Existen 515 tipos, de los cuales solo 70 de ellos son portadores de este parásito. Esta es una enfermedad prevenible y curable, así que no hay que preocuparse. Sin embargo, es importante tener en cuenta que de no tener un diagnóstico rápido y un tratamiento eficaz, un caso de paludismo no complicado podría llegar a evolucionar a una forma más grave de esta enfermedad. Y a menudo es mortal si no se llega a tratar. El paludismo no es contagioso, no se da entre personas, sino que es únicamente entre el mosquito y la persona. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones y síntomas que se podrían llegar a ver. El primero de ellos es la fiebre alta, como se los mencioné, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza y se produce anemia e inflamación en el hígado o vaso. Para los que no sepan lo que es la anemia, es la disminución del número de glóbulos rojos que hay en la sangre. Por lo tanto, si hay esta disminución de glóbulos rojos, va a haber disminución de la hemoglobina y no va a haber suficiente oxígeno que nutra nuestro cuerpo. Y ahí es cuando se presenta la fatiga o el cansancio, que es uno de los síntomas que se puede sumar a esta lista. En las recomendaciones, tenemos que en zonas de transmisión activa de malaria, utilice ropa adecuada, mangas largas o suéter y mono, y por supuesto repelente. Dormir dentro de toldillo o mosquitero. Evite dormir fuera de la vivienda. Evite automedicarse. Esto es sumamente importante. Muchos tienen la mala costumbre de automedicarse. No lo hagan. Acudan al médico si presentan estos síntomas, porque hay profesionales de la salud que saben cómo tratar esta enfermedad de la mejor manera. Y por último, acudir al centro de salud en caso de haber viajado en los últimos 15 días a zonas endémicas a malaria y si presenta sintomatología. Para finalizar, les insto, hermanos, a que tengan en cuenta estas recomendaciones y que cada tema que aquí, sábado trasado, se da, no lo vean como un tema más, sino que lo puedan compartir, porque esa es la finalidad de estos minutos de salud. Que esa información, ese conocimiento que adquirieron, lo puedan compartir con otra persona. Para que de esa manera, no solo yo, o no solo usted, sino la otra persona pueda prevenir ser portador de esta enfermedad. Eso ha sido todo por este sábado. Que tengan un feliz día. Gracias. 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 Gracias.